Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Calor para los que no me conocen y arranquemos ya con esta intro Voy a estar desmintiendo una receta que es más para ustedes que para mi Porque acá me estoy cagando de frío chicos y yo sé, va depende, si me están viendo de España creo que se están cagando de frío como yo Si me están viendo desde México no lo sé, pero si me están viendo desde Sudamérica sé que se están cagando de calor Vi esta receta de Instagram con Kinder, helado de Kinder Nunca hice helado en casa por empezar, así que es como una buena propuesta para mi, para mi canal para ver si funciona Me mandaron muchísimo esta receta de Chef Club Argentina que la estamos viendo, es Kinder, lo aplasta, lo como moldea todo y lo pone dentro de un vaso Le tira crema, son de crema líquida, unos palitos de helado que se los pone ahí adentro, lo manda al freezer, chocolate que se lo derrite Esto va de carrera Lo pone en un vaso y después saca, no, eso quedó espectacular, lo baña con chocolate Y quedó helado de Kinder Helado de Kinder Es una locura Siento que el helado igual, no importa si hace frío o calor, el helado es para todo el año Vamos a estar usando algo que se llama Kinder Bueno Soy fan del Kinder Bueno, tipo, soy fan Pero así chicos, arranquemos ya con el helado de Kinder Como casi me olvido, si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse al canal Acá ponemos a prueba recetas virales ¡Woohoo! Sí Eh, nada Vamos a cocinar Tenemos acá el Kinder Bueno, chicos Este es el mejor chocolate del mundo Tipo, estoy obsesionada con este chocolate Voy a estar usando los tres Uno lo voy a estar guardando para la decoración del final Creo que las barritas vienen como envueltas por separado dentro Si yo no estoy equivocada Sí Entonces, sin romper el envoltorio Vamos a sacar No sé cómo Chicos, esto no sale Bueno Estoy luchando Ahí está Vamos a sacar el otro Lo que sí estoy viendo, que no sé si se va a llegar a notar Es que esto tiene pegamento en la parte de adentro O sea, esto es muy poco higiénico Miren la cantidad de pegamento que tiene la parte de adentro Yo no puedo poner crema acá adentro Claro, las barritas están pegadas porque ahí Que no sé si se llega a ver Hay como todo un borde de pegamento Ok, es imposible Yo no puedo poner el helado y el chocolate acá adentro Esto es tóxico Tipo, esto no está hecho para que te lo metas en la boca y lo comas Este también Claro, no sé si está pegado porque adentro tiene pegamento Esto está lleno de pegamento Está lleno de pegamento Lo voy a lavar Voy a lavar esto con detergente y agua y vuelvo Vean la cantidad de pegamento que tiene adentro Este envase no lo vamos a usar, que es un tercero Lo voy a abrir ¿No ven? Yo no lo puedo creer O sea, Chef Club no No, no, no Para mí esto está mal Pero bueno Yo traté de lavarlo Pero ven O sea, esta parte tiene pegamento en la parte de acá arriba Que obviamente esto, la crema lo pueden cortar Tipo, esto no va a tocar nada El problema es esta parte Es mucho, pero mucho pegamento Y yo traté de lavarlo Pero igual, como no se puede abrir Porque necesitamos que el envase quede bien cerradito Para poner la crema No llegas muy bien a este pegamento Miren chicos, la cantidad de pegamento O sea, esto no puede estar bien Chicos, miren que asco Que asco la cantidad de pegamento Así que lo que voy a hacer Voy a cortar esta parte ¿Ven que acá igual también tiene un poco de pegamento? No sé Me veo muy higiénico Yo voy a probar a ver si queda Pero chicos, yo esto no lo hago en mi casa Voy a cortar un poco más también de este Ahí está Vamos a sacar el Kinder Bueno del envoltorio Dos por paquete Y lo que hay que hacer ahora es apretar Y romperlo Y que quede tipo una pasta Qué rico, qué rico que es Y esto lo voy a poner ahí Adentro de un vaso Vamos a repetir lo mismo con el otro Qué divertido esto igual, eh Una vez que ya esto lo destrozamos bien Lo que voy a hacer es ponerlo acá En otro vaso Lo último lo que hay que hacer es rellenar todo esto con crema Y da ahí Oh Dios Mucha crema No, esto es una locura No Conseguí palito de helado Pero tengo estas pajitas de cartón Así que se las voy a poner ahí en el medio Si es que puedo Porque ahí está Sí, entró re bien Ahí fue una Esto así como lo ven Me lo voy a llevar al freezer A ver cómo queda Porque esto se tiene que transformar en helado Acabo de meter el helado adentro del freezer Chicos, sí quiero mencionar Que esto me parece bastante peligroso Siempre soy de Ah, está todo bien Estas recetas son lo más así Pero no, esta receta La verdad que La manera en que está hecha Parece que Tiene mucho pegamento No te dicen que hay que lavarlo Antes de ponerle la crema y todo eso Yo no lo haría de esta manera Lo estoy haciendo porque vamos a desmentir el video Y vamos a seguir haciendo la receta hasta el final Pero no me parece higiénico De hecho creo que va a quedar pegamento en el helado Y no hay chance que no quede pegamento en el helado Así que please Si van a hacer esto en sus casas No lo hagan de esta manera O si lo hacen Traten de limpiar Muy, pero, muy, pero Muy bien el envase Lo haría de esta manera Pero bueno Vamos a ver si funciona Vamos a llevar esta receta hasta el final Mucho más tarde Les juro Ya pasó muchísimo tiempo Desde que lo mandé al freezer De hecho pasaron como 7 horas Esto no quería solidificarse Así que vamos a pasar al siguiente vaso Que es el chocolate Lo que vamos a hacer es sacarlo del vaso Y también tengo acá una fuente Con un poco de papel manteca Que la vamos a estar necesitando en un ratito Cortar acá Vamos a sacar ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Se ve esto? Está quedando re bien Voy a volver a poner en el vaso Y voy a hacer lo mismo con este Che, esto es re fácil de sacar Vamos a... Así No, igual Miren Si llega a quedar bien es la posta Miren el kinder bueno ahí adentro Esto es un terrible helado Es enorme Esto lo voy a mandar al freezer Para que no se nos derrite Vamos a pasar con el baño de chocolate En este video lo que hacen es Derriten un montón de chocolate Con leche Ahí Lo voy a cortar En pedacitos Está Voy a derretir esto también Un montón de chocolate con leche Así como está Lo voy a mandar al microondas En tandas de 15 segundos Para que se derrita bien Ahora sí Viene la parte divertida Hay que tirar el chocolate derretido Adentro de un vaso ¡No! Ay chicos ¿Es poco chocolate? No lo sé La parte más divertida Y esperada de todas Es sumergir Esto Acá adentro Suerte el palito este No se sale Pero sí Voy a hacer a la cuenta Uno Dos Tres Oh no 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 Esto es tipo food porn Ay no 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 Qué hermosura Qué hermosura Pará Y esto A la bandeja Estoy viendo que Más que se me unido el chocolate Le tengo que poner el kinder este Para decorar Esto en serio es una locura No sé si me va a alcanzar el chocolate Para hacer otro Pero bueno Vamos a hacer ahí Uy sí Sí Papito No Qué locura Vamos a ponerlo ahí Vamos a poner ahí Dos pedacitos De kinder Y me lo voy a mandar Ya al freezer Momento de la verdad chicos Así me quedaron Estos helados de kinder Se ve increíble O sea Se ve increíble Esto es una bomba Esto es una bomba Letal para el cuerpo Lo vamos a estar probando Pero la verdad que la cobertura De chocolate quedó re bien Y me gustó los kinder Ahí arriba Parece un carazoncito ¿no? O un culo No lo sé Oh Qué bien ¿Será tóxico? ¿Me iré a morir? Ahora lo vamos a comprobar Lo otro es que yo pensé Que la pajita esta No iba a sobrevivir Pero la verdad que se la está aguantando También súper bien Lo siento que estamos todos esperando Vamos a ver si me muero en cámara Esto es tóxico No es que no es tóxico Pero es que Chicos Esto es muy poco higiénico No lo hagan en sus casas O sí Tal vez sí No lo sé Vamos a probar esto Una monstruosidad Esto es enorme Es enorme Una seguidora mía Que le mando un beso enorme Me mandó ahí un mensaje Porque esto lo publiqué en Instagram Porque sí chicos Publiqué en Instagram Si era una dramática o no Y todos dicen que si era una dramática Que está bien Que un poco de pegamento No va a pasar nada Pero me mandó un mensaje Diciendo que hizo la receta Y que no le gustó Porque tenía mucho gusto a crema Y que la crema encima Tomó el olor al freezer O gusto a freezer Vamos a estar comprobando Sí ¿Hará ruido? ¿Hará ruido? ¡Oh! ¡Eso es una ocula! ¡Oh! ¡Eso es buenísimo! Miren el kinder por adentro Se ve ahí Esto con Oreo sería genial Creo que con Oreo Esta quedaría mejor No, yo re manco la crema Esto es lo más Re contrapruebo Pero mal Nivel mil Y miren que yo no soy fan del helado De hecho no me gusta mucho el helado Pero nunca comí un helado así De hecho no sé si esto se puede comprar ¡Mmm! Quedó crocante el kinder bueno adentro Está muy bueno La crema se mezcló bien con el kinder El chocolate con leche queda súper bien Tipo no lo haría con chocolate amargo Mucho gusto al kinder bueno Porque como tiene la pastilla del kinder bueno Se quedó espectacular Una bomba igual, ¿eh? Yo no voy a poder terminar esto Una bomba letal Yo me llevo a comer todo esto y muero Por el pegamento Muero por la cantidad de crema Chocolate por todos lados, ¿no? Perdón Le pondría un poco de esencia de vainilla a la crema Porque si no la crema es solo crema Pero recontrapruebo Y estoy viva Muy bonita Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado el video Si ven alguna receta viral que quieren que haga No se olviden de mandarme un mensaje por Instagram Que yo cada tanto estoy revisando los mensajes Y a mí esto me interesa mucho Y me encanta hacer las cosas que ustedes me mandan Están suscritos al canal Los invito a suscribirse Y dejarle like si les gustó el video Y los veo en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!